Una matica de ruta, una matica de puro, 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 una matica de puro que aún más lleno de amor muerto la misma madre el que me fui tu maldición con el ser de amor la misma madre la misma yapıl la misma la misma la misma y la misma Amén. Amén.